Bueno, entonces decíamos que el trabajo es eso que sucede cuando una fuerza provoca un cambio de posición en algún nado. Ahora, un cambio de posición de un objeto, por ejemplo, tenemos la pelota de squash, no se mueve, no se mueve, no cambia de posición, no cambia de posición, ergo, no se mueve. Ahora, si de repente cambia de posición, quiere decir que se aplicó una fuerza sobre ella y el desplazamiento es el trabajo. Y ese árbol se aplicó con una fuerza, en este caso con mi dedo, podríamos tratar de hacerlo de manera controlada y administrativa. Ahora, si usamos el yoyo, ¿sabemos cuál es la masa del yoyo? Si lo dejamos gravitar de ahí, miramos siempre, miramos, a partir de aquí pongamos marcas de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Y a partir de aquí pongamos marcas de, digamos que hasta un metro, el nado que llega hasta allá porque se atraviesa ahí un alto. Un alto, empezamos aquí, aquí hay un centímetro de diferencia, un decímetro, otro decímetro, otro decímetro, otro decímetro, cinco decímetros, seis decímetros, siete decímetros antes de un tornillo que se atraviesa en la pernaleza de la piscina. Entonces tenemos la pelota en el origen, en el cero. Aquí está el yoyo, lo dejamos gravitar de 10 centímetros, se aplica una fuerza y hay un desplazamiento, hay un cambio de posición. Ergo, hubo un trabajo del yoyo sobre la pelota. Bolita, por favor, gracias. Así se gritan la cascarita callejera, ¿no? Bolita, por favor. Luego, ese es el trabajo, se aplica una fuerza y toda fuerza, Toda fuerza que produce trabajo. La jefe que produce trabajo es, Puede ser la fuerza del yoyo que golpea la pelota, o puede ser la fuerza gravitatoria que hace gravitar a la pelota, Por lo tanto, habrá una energía gravitatoria. Antes de que caiga, por cierto, vamos a medir otra vez. Vamos a... No, con esto no mido, ¿eh? No mido con el yoyo. Es un yoyómetro. Miramos hasta, digamos, también un metro. Un metro. Sería... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y un decímetro. Son marcas cada decímetro. Entonces, podemos dejar gravitar la pelota cada decímetro. A partir del origen. Y... ¿Sabemos cuál es la fuerza que la va a mover? Sí, la fuerza gravitatoria. Correcto. ¿Conocemos cómo cambian las cosas? Sí. Con una aceleración, la F subíntice G, que apunta hacia abajo, por cierto, nos provoca una aceleración, llamamos G, a la materia que se mueve. Bien. Donde G, ¿cuánto es? 9.81 metros entre segundo cuadrado. Entonces, ¿conocemos... ¿Conocemos la masa de la pelota? Sí. Recuerden que por ahí la top la mencionamos. ¿Conocemos M? ¿Conocemos G? ¿Podemos conocer la energía, calcular la energía, dependiendo de cuánto se haya desplazado? Es decir, ¿conocemos la fuerza a partir de la masa? La masa y la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Esa es la fuerza que va a mover a la pelota. La mueve y empieza a cambiar su posición. ¿Cuánto trabajo realiza? Pues depende de cuánto se haya desplazado la pelota en la gravitación. Ahora, habíamos visto también que no es lo mismo que el trabajo que hace al caer aquí nada más, un decímetro, a caer dos decímetros, a caer tres decímetros, a caer cuatro, o hasta un decímetro, o un metro completo. ¿Correcto? Bueno, aquí. Una latiné con la mano, cae aquí. Y continuó su movimiento. Diferentemente, iniciándose aquí gravitoso. ¿Qué hubo de diferente en esto? Es decir, bueno, si la debo caer aquí de un decímetro, de dos, de cinco, o de diez. ¿Bien? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es diferente en cada uno de estos? La altura. Si consideramos entonces la aceleración de gravedad, la masa, y la altura, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, entre paréntesis, ponemos que h es igual a y dos menos y uno. Y es porque estamos en el eje de las diez, ¿correcto? Ok. Esto es la energía potencial. La aceleración es hacia abajo, la energía potencial es hacia abajo. La energía potencial no apunta hacia arriba. La energía potencial apunta hacia abajo. Es una cantidad de altura. Vimos que cuando está a un metro de altura puede caer. También cuando está a un decímetro de altura puede caer. Cuando está a cero decímetros de altura, ¿cuánto vale h? Cero. Cero. ¿Por m? Cero. ¿Por g? Cero. ¿Energía potencial? Cero. Cero. Cuando está hasta abajo, su energía potencial es cero. Aquí la energía P es igual a cero. ¿Cuánto vale la energía potencial aquí? Calcúlenla. Tenemos G es 9.8. ¿La masa de la pelota? Está tirando la pelota de squash. ¿Sí la tienen ahí? ¿Cuánto? ¿La masa? ¿Gramos? Es 0.0227. A ver, gramos inicialmente. En gramos 22.7. 22.5. Ahora solo vamos a esperar más rápido. 22.7 gramos. Tenemos gramos, metros y segundos. Estaremos calculando en CGS. ¿Correcto? La altura aquí sería en metros. Un metro. H igual a un metro. ¿Cuánto es la energía potencial? Sería 9.81 por 22.7 por 1. 222.78 Es igual a 222.1 68.7 68.7 8.7 Si redondeo a dos decimales sería 68.7 ¿Unidades? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, Sí, ¿Cuál es? Sí, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la energía potencial? no, es en gramos. Está en gramos, no es 10 gramos. Sí, en centímetros. Tendríamos que cambiarla a centímetros. ¿Dinos? ¿Cuál es la energía potencial? CGS, centímetros, gramos, segundos. Entonces, la línea de X es... A ver, ¿el centímetro es CGS? Sí, CGS. MKS es metros, kilogramos, segundos. Entonces, no es uno, es cien. Es de todo esto. ¿Se recorre el cinto? Sería entonces, ¿hay que recorrerlo? No, no. Hacia la derecha. Era 222. 222.6, ¿entendés? Sería entonces 22.269. ¿Qué cosas? Gramos, metro, cuadrado, segundo cuadrado. Gramos, metro, cuadrado, segundo cuadrado. ¿Esto qué son? No, es que no son. No, es que no son. Porque Yul es CGS. Yul es en kilogramos, en MKS. ¿Ese está en metros por metro? ¿Puede ser? No, serían... La fuerza estaría en dinas, no en newtons. ¿Dinas por metro? ¿Dinas por metro? ¿Dinas por metro? ¿Pero eso cómo se llama? ¿Dinos por metro? ¿Centí yules? No. No. ¿Ergios? 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 ¿Bien? Dejémoslo así por lo menos. Entonces, la energía potencial es esa. ¿Correcto? Porque tenemos los datos en gramos y en metros. ¿Gramos, metros? ¿Gramos? ¿Metro no? Ah, ¿no saben qué? Tenemos que pasar a metros por centímetros. ¿Aquí tenías otro error? Sería en centímetros, CGS. ¿Saben? Mejor pasamos a kilogramos. Si trabajamos en yules. En yules. Entonces, no son medidas 0.7. Sería... Sería... Aquí sería 1.0227. 0.0227. No, 0.0227 kilogramos. Por 1, ¿cuánto nos da? ¿No es que es el cilogramos? No, porque tenemos aquí... La aceleración la tenemos en metros. ¿Metros? ¿Metros? Metros, M y K, F. Metros por segundo cuadrado, kilogramos, metros. Entonces, estamos en CGS. M, KS. Signan M, KS. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. No solamente estas, sino también cuando pasamos de sistemas, o estamos trabajando entre sistemas distintos. Ocasionalmente nos dan datos en sistema inglés, por ejemplo. Entonces aquí la masa es 0.0227 kilogramos, ¿correcto? Entonces estamos en metros, altura un metro, masa, esta cantidad de kilogramos, son muy poquitos, aceleración 9.81 metros entre segundos, metros, kilogramos, segundos. ¿Y cuánto fue el resultado? 0.22. 0.22. 26. Vamos a dejarnos aquí 27 entonces, porque lo arreglamos a... Sería Joules, ahora sí Joules, porque son newtons por metro. ¿Bien? Entonces es la energía potencial, la energía potencial de una pelota de squash a un metro de altura. ¿Qué tanta es esa energía? A ver, ven. Párate, pon la mano. No, pero ya viento a tus compañeros, a que vean tu cara de terror. ¿Por qué terror? Vas a recibir 0.222 Joules de energía en tu mano. ¿Y el grito de terror? ¿El grito de dolor? ¿Sobreviste? Un alumno más que sobrevive al curso. Correcto. Pero esa, perdón. Es la energía potencial acá. ¿Cuánto fue la energía de movimiento? Se movió, ya no es energía potencial. En cuanto se mueve la energía potencial, se transforma en energía cinética. ¿Cuál es la definición de energía cinética? La masa por la velocidad cuadrada entre 2. ¿En real? ¿Qué fue lo que sentiste? Fue, ¿cuánto es esta energía? Más en kilogramos, 0.0227 kilogramos. Por la velocidad, ¿cuál fue la velocidad? ¿Cuál es la velocidad a un metro? ¿Cómo podemos saber cuál es la velocidad? La aceleración es igual a que 9.81 metros entre segundo cuadrado. Esto es igual a... Al cambio de velocidad en el cambio de tiempo. ¿Bien? ¿El tiempo es un segundo? Ah, pero eso sería 9.81 metros. ¿Cuánto sería a un metro? Tenemos también los datos. O sería, ¿cuál es la distancia que recorre en... ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer un metro? ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer un metro la pelota? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Bien? ¿Ven es un segundo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes... ¿La aceleración es igual a 9.81 metros? No es una palabra. ¿Tienes... ¿La velocidad inicial es igual a cero? ¿Tú quieres conocer la velocidad final? Tienes la aceleración Tienes la aceleración Y tienes la distancia final Tienes X1 es igual a 0 X2 es igual a 1.0 Metros Este es el tiempo Tienes el tiempo 1 es igual a 0.0 segundos El tiempo 2 es igual a 1.0 ¿Tienes la aceleración? La aceleración Hacíamos Cambios De velocidad Entre el cambio del tiempo Tenemos esta incógnita ¿Tiene? ¿Correcto? Vamos a dejarlo hasta ahí ahorita Porque quiero pasar otra cosa ¿De cuánto fue la magnitud De Este El golpe El golpe Polición Depende De El movimiento De las cosas Decíamos Cuando la pelota está aquí Y no se mueve ¿Cuál es su Eh ¿Cuál sería su energía cinética? Sería 0 ¿No? El cuadrado Si no cambia de posición La velocidad De 0 0 al cuadrado De 0 Por M Es 0 Entonces la energía cinética Es 0 Hay otra Hay otra Cantidad Otra cantidad Que debemos empezar a definir Es ¿Qué tanto se mueve? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué tanto se mueve algo? ¿Y cuál diferencia de la masa deseada? ¿Sería igual que se mueva una pelota de Squash De 2.2 gramos A que se mueva una pelota de Ping pong De 1 punto de fracción gramos O a que se mueva una pelota de 3.2 de 50 gramos Despierta Es decir Las cosas pueden cambiar de posición Y entonces tendrán Si delta x Es distinto de 0 Entonces Hay un movimiento Que puede estar en función del tiempo Delta x En una cierta dirección Y sentido En función del tiempo Sería igual a la velocidad Pero en la realidad En el mundo real Las cosas tienen Tienen masa Tienen masa Cuando esta cosa Se relaciona con la velocidad Se mueve Y una velocidad Es una pelota de masa M Que se mueve A diferentes velocidades Habría que medirla Tal vez un metro cada segundo Tal vez diez metros en un segundo Esta cantidad V Por M Se conoce como Algunos la representan con la letra G Es un problema Que tenemos pocas de esas Y luego usamos menos de ellas Y a esa cantidad Se le llama cantidad de movimiento Esto es igual a la cantidad De movimiento Y tiene que ver con esa Característica o propiedad Que emitió Que le escribió Newton Las cosas Las cosas Tienden a moverse Si se están moviendo Y tienen que quedarse quietas Si están quietas Los objetos en reposo Tienen una reposa Los objetos en movimiento Tienen un movimiento Rectilíneo Uniforme Esto tendría que ver con la inés De hecho Una masa Grande El movimiento va a tender a Mantenerse El movimiento Se atraviesa el tornillo De fin Trae estos fragmentos Que se están aquí También Porque todo eso es Fuerza Y voy a desplazarlo De este tornillito Hacia allá ¿Bien? Necesitaría yo saber Que le estoy poniendo La misma fuerza Para compararla Con nuestro objeto Usemos el yoyo Y pongamos una marca De 20 centímetros Para saber Que está Moviéndose igual El yoyo Pongamos durante 20 centímetros Alcambio de centímetros Y dejamos caer El yoyo Sobre la pelota De una altura De 20 centímetros Ahí está Ahí está la marca De la derecha Ahí ya está Y ahí va Ahí se movió La pelota De Ping pong Yo Metí al paso Después Estaba pensando Yo en una pelota De ping pong Que voy a dejar Gravitado Moverse Como una vez Que debe Para evitar El yoyo Se mueven Igual Aquí lo que sé Es que es el yoyo El que está Moviendo a la pelota Usemos Esta pelota Que no sé Qué masa Tenga Material Inferente En centímetros Hay problemas Que el golpe Puede no ser Lineal Exactamente Ok ¿Qué pasa Con este llamado Cantidad de movimiento? Quizá Tenga que compararlo Con objetos Que sean más parecidos Entre sí Como tengo aquí Cinco esferas En lo que llamamos Una cuna de Newton Voy a tratar De que se mantenga Para que la vean mejor Voy a proyectarla Porque está Una cuna De un Newton Muy chiquito Una cama De Newton Pequeña Y para que se vea Que se vea La pantalla de atrás Si voy a usar Como Para que lo vean Voy a usar Mi celular Como cámara Para que puedan ver El movimiento Es más Es un banco Para poder Colocarlo El banco Que voy a usar Algo para sustituir Vamos a poner la cámara Ahí se ve Ahí se ve Ahí está Ahí está La cuna De Newton Son cinco esferas Metálicas Del mismo material De la misma masa La misma cantidad De metal En cada una de esas esferas Voy a Dejar caer La primera esfera Ahí Y los movitores Voy a levantar La primera esfera Aproximadamente A 90 grados Un poco menos Porque lo puedo Y voy a dejar caer La Pelota La pelota Digo la esfera Estoy conmigo ¿Qué es lo que estamos viendo? La primera esfera Golpea Y la que se mueve Propiamente Es la La última Y se desplaza Aproximadamente A la misma cantidad De lo que dejo caer La primera esfera ¿Se rígan? Si la dejo caer De más abajo Tengo que esperar Y esta La última esfera Se desplaza Menos Que si La dejo caer De una altura mayor Y no solamente eso ¿Qué sucede si Ahora dejo caer Dos esferas? No una Bueno Aquí se movió Toda la Pum Va de nuevo Ahora vamos Con Tres esferas Vamos ahora Con la última Sería Cuatro esferas ¿No? Lo más fácil Va a ser que la dejo caer Yo desde acá ¿Sí? Esa por atrás Bueno Con las dos manos Con las dos manos De cien Es más fiquísimo Llevarlo a poco Es que parece Que la cantidad De movimiento De la última esfera Es igual A la primera Las de medio O sea Acá se han movido Un poco Pero se mueven Mucho menos Hay una transferencia De la cantidad De movimiento Veamos ahora ¿Qué sucede? La cantidad De movimiento La Vamos a ver Qué sucede Si lo que hacemos Es ver Cómo se desplazan O cómo se mueven Por ahí Por ahí quedó Otra De esta De hule De hule De hule De la canaleta Llena de Tengo que limpiar Tengo que limpiar Si prestan Aquella puntita Podemos Se haber borrado Para limpiar La canaleta De modo Que elimine Cualquier Fanto Que pudiera Modificar El movimiento De las pelotas Que quiero ver Ahorita Cómo Se mueven Vamos a ver Si alcanzan A ver Las letras Imaginemos Son esas Cinco esferas Aquí tengo Cinco esferas Que son de otro material Están justas Cierto que no las tengo amarradas Entonces la última No va a regresar Pero qué sucede Si Hago rodar La primera Esfera Para que colisione Con la Primera Que está aquí Qué pasa con las siguientes Veamos Vamos a tratar De hacerlo controlado Usando el Yo-Yo No es que lo voy a dejar Caer en la altura menor Para que Incluso ¿Sucede algo similar? Sí ¿Sucede algo similar? ¿Sucede algo similar? Son Pelotas De Un cierto tipo de Ule No sé cuál sea Bastante sólidas Bastante Y ahora Voy a usar Pelotas de Ping-pong Las pelotas de Ping-pong Normalmente se hacen Con un material Que se llama Ceroide Es como Con el que Se hacían Antiguamente Las Películas Para cine O para fotografía Están juntas Voy a colocar Aquí Otra Quinta Pelota De Ping-pong Y la voy a Movilizar Dejándole caer El Yo-Yo También De la misma altura De la que Deje caer El Yo-Yo Para las pelotas De Ule Vamos a ver Ahí va Tres Dos Tres Dos Uno Va ¿Qué pasó? Todas ¿Por qué no se Conjultó igual? ¿El material? No solamente El material Sino incluso Todo el material Que forma La pelota Digamos que Estas esferas Son solamente De un Creo que son de acero Es una aleación De hierro Con carbono Imaginemos Que son de hierro Son de hierro Básicamente Son hierro Principalmente hierro Y bastante homogéneo Estas Parecen Que son De Látex Látex Vulcanizado Probablemente Pero son sólidas No son huecas Estas Ustedes dirán Son huecas Y esta ya La hechea La puedo reformar Creo Ahí va Poco a poco A tomar su forma Original Casi Ya quedó Ahí está Bien Son huecas Tienen Céluloide Y aire Y aire Y el aire No es un sólido Pues parece que La transferencia De La cantidad De movimiento Si se cumple Más o menos Bueno no más Se cumple de esta manera Si tengo una esfera Una esfera Uno Que se mueve A una velocidad Uno Y colisiona Con una esfera Dos Simplifiquemos Voy a Levantar Estas Y nada Voy a dejar caer La última Vale nego Voy a dejar caer La última ¿Si? Se mueve Tanto Como la primera La velocidad De la que se desplaza La esfera Golpeada Es igual A la velocidad Con la que se desplazaba La primera esfera Que de hecho Prácticamente Se queda Ya nos doy Un poquito Se queda Quieta Cuando Golpea A la segunda El movimiento Que lleva Se lo pasa A la segunda esfera Que se mueve Entonces A la velocidad Dos Que en este caso Son iguales Si M1 Es igual A M2 Entonces Perdón D1 Será igual A D2 Y eso Sucede Cuando Se trata De sólidos Cuando Los materiales Ya no son Tan sólidos Y de hecho Si vemos Con cuidado El video Del movimiento De estas pelotas Vamos a ver Que no fue Una transferencia Completa Debido a que son Relativamente Deformables No así Las esferas De hierro Las esferas De hierro Son ligeramente Deformables No se diga Las esferas Huecas Las que tienen aire El aire Se puede comprimir Lo puedo aplastar Lo puedo Reducir su volumen Entonces Esto se cumple Para sólidos ¿Qué sucede Con los materiales Que no son sólidos Como por ejemplo Los tejidos biológicos Bueno Algunos tejidos biológicos El hueso El hueso parece Que es Sólido ¿Sí? Ay Bueno Cada vez me estoy dejando La greña No Ya luego les diré Por qué me estoy dejando La greña No me importaba El cabello Pero estoy a propósito Yo recordarme Cuando era No Es de más atrás De hace unos 500 años No yo ¿Eh? No soy tan viejo Bien Y esto me trae A colación El casco Con el que experimentamos Ustedes La semana pasada ¿Fue la semana pasada? ¿Fue esta semana? ¿Fue esta semana? ¿Fue esta semana? ¿Fue esta semana? ¿Sí? ¿Fue esta semana? Este casco Tiene básicamente Dos materiales Uno muy sólido Y otro Déjenme ver si lo puedo retirar Puesto un poco de trabajo Bueno Este que está aquí adentro Es menos Sólido Es como Parece Unicel Es parecido A unicel Ahí va Y ahora para afuera Ya salió Este es Está ancho Para que lleve Este soporte adentro ¿Por qué? ¿Por qué tienes Todos los materiales? Este material Que es Como el unicel Es deformable Además Lleva aquí Luego unos cojines De una espuma Que ahorita ya Nada más Le queda uno Que son todavía Más deformables ¿Qué pasa Con los materiales Deformables? Que son Como el Como el aire Como los gases Los líquidos Si no están Confinados En recipientes Sólidos Son deformables Ustedes llenaban Globos con agua Y el globo Se podía deformar La materia Cuando está en movimiento Y cambia su movimiento Por ejemplo Si colisiona Si es un sólido El movimiento Se va a transmitir Al otro objeto El problema Si el otro objeto No se mueve Por ejemplo Cuando una persona Tropieza O va corriendo O va en un vehículo Y colisiona Y colisiona Y su tejido óseo Colisiona contra un sólido La cantidad de movimiento Que le va a transmitir Es la que tenga Su masa Y el producto De la masa Por la velocidad El otro objeto El otro objeto Por ejemplo La pared La pared No tiene masa Para que la transferencia De movimiento Funcionara Tendría que desplazarse A la pared Difícilmente lo hace Difícilmente lo hace Si alguien colisiona Con una pared Toda entonces La cantidad de movimiento Que lleva Se queda en Y además Pasa De una aceleración La que traje Bueno digamos Que cae Si cae Cae a esta aceleración Su masa Lleva esta fuerza Esa fuerza Se va a transmitir No al otro objeto Sino principalmente Allí Y eso puede provocar Desilusiones Las cuales dependen De la velocidad Y de la masa Si se les lleva Al menos A los taquitos Como yo Que la gente Más masiva La gente Más masiva Que yo Tiene más material Deformable Que lo que sucede Es que Se dispersa Como por ejemplo Cuando Más de una esfera Golpea Esas Las dos esferas Por encima Por la primera O por la tercera Y la tercera Le pasa el movimiento A las otras dos Llegamos que el movimiento Se va A la última Si son Si es una esfera Nada más La que cae Todo el movimiento Pasa a la otra Si son más Si es una Le pasa el movimiento A la última Y las del medio Se quedan No se inmuntan Prácticamente Cuando la materia Tiene Composición Diferente A sólida Se comporta De manera Un poco Diferente Pero debido A la forma En la que se distribuye El movimiento En cada uno De los componentes Y eso nos empieza A hacer pensar Que la materia Puede estar Formada Por cosas Que se mueven Las cuales Veremos Más Adelante En otra De las sesiones Bien Ok Déjenme ver Tengo que pasar A otra parte Cambiando aquí Correcto Entonces eso es el momento La cantidad De movimiento Inercio O Momento O momento Inercio Esto es igual a momento También se le llama Momento El momento Es la cantidad De movimiento Es esto Y lo tiene Todo objeto Que se mueva O más Que tenga velocidad Aunque su velocidad Sea cero Si su velocidad Vale cero ¿Cuánto es la cantidad De movimiento Que tiene O el momento Que tiene? Cero Tiene momento Pero de valor cero Vale cero Pero no lo tiene Bien Que equivale Por ejemplo Si es Si cae la línea El color correspondería Al energía potencial Ahí está eso Puede llegar a moverse Y sería equivalente A la inercio Algunos hijos Se llaman Momento Inercio También depende De cómo Se estén moviendo Las cosas No es lo mismo Que se muevan En línea recta A que se muevan En línea No recta O en curva Bien Lo que nos lleva Entonces A La Al concepto Del movimiento Circular Que será Algo Que veremos Más Adelante Ahorita por lo pronto Quiero terminar Con otro concepto Que tiene que ver Con cómo Se mueven Las cosas Si se mueven Es porque algo Las movió Si estaban en reposo Tal vez la fuerza Si esa fuerza La mueve Y provoca un desplazamiento Se llama Trabajo Hagamos esto Fíjense En la pelota No tanto Vamos a dejar Caer otra vez El yoyo En la pelota De Squash Bien Con el yoyo Cayendo De diferentes Alturas Ahí está Primero De 10 centímetros Y vamos a ver La última marca Antes del tornillo Esta de aquí Fíjense Ahorita Cuál va a ser El tiempo Que va a tardar En llegar Ya llegó Probemos Que sucede Si la dejo caer De una altura mayor 2 decímetros O 20 centímetros O .2 metros Fue igual Tardó un poco menos El tiempo El intervalo El tiempo Fue menor Dejemos caer A veces El experimento A de 30 centímetros Aquí luego El problema es que El sistema Se hace más complejo Ahí va Ahora Fue menos tiempo Diríamos que fue Más veloz Bien Cuando relacionamos Entonces El fenómeno En el cual La pelota Cambió de posición Desde X0 O X1 Vamos a poner X0 Hasta X1 Esto es Delta X Puede ser Esta Delta X Una vez resuelta Delta X Por la fuerza De un yoyo Sería el trabajo De hecho El trabajo Fue El desplazamiento De la pelota Pero Hubo Hubo Resulta que Ese trabajo W En este caso Se realizó En tres Tiempos Diferentes T1 Vamos a poner Coma Trabajo 2 En función De T2 Y coma El trabajo 3 En función De T3 T3 Tiene dirección De trabajo ¿Fueron Iguales? No Fueron Diferentes ¿Cuál Sería Mayor? El desplazamiento Fue el mismo Se desplazaron La misma D La distancia TX Fue la misma Pero el tiempo Fue diferente Es del tiempo T3 T3 Fue Menor Que T2 Fue Menor Que T1 ¿Cómo son Sus cocientes? ¿Cómo los ordenamos? ¿Cuál es El cociente Más grande? Entonces diríamos Que W1 Entre T1 Es mayor Que W2 Entre T2 Y W3 Es mayor Es el menor En el cociente T3 Con los otros dos A esta cosa W Entre T Le llamamos Otra P Pero va a ser una P mayúscula Potencia En letras pequeñas Porque ya no me cargo Pero es que haya Mayúscula Esto es la potencia La potencia Es el trabajo El tiempo Que tarda En hacerse El trabajo Entonces Si algo Cambia En poco tiempo Quiere decir Que sobre ese sistema Hubo Una potencia Grande Esa es potencia Entonces tenemos Una nueva cantidad Derivada Potencia Que es el cociente Trabajo Entre Tiempo Y con eso Terminamos El día De hoy Para la próxima Clase Veamos El movimiento Circular Y lo relacionemos Con estas cosas Que hemos estado viendo Que es G La aceleración De gravedad Sabemos que hay cosas Que Están sujetas A la gravedad Y determinar Cómo se resuelve Con ella Puede encontrarse En movimientos Que no necesariamente Son restringidos Como podría ser Y antes de que se vayan Se los voy a mostrar Les voy a mostrar Esto de aquí ¿Qué es lo que ven ahí? Se ve un puntito ¿Ya ven un puntito? Es un puntito De luz En el cielo No ¿Cómo se que es el cielo? Se quedan los árboles De hecho Antes de eso Son estos árboles Estaba esta gente Ah Este es también un puntito Que está ahí Nada más que está Todavía muy parido Porque esta lámpara Me quemó La ¿Bien? Y la gente Andaba Yendo para arriba No Pero no Todo como referencia A los árboles Para saber Qué sucede Con esos árboles Lo puedo saber Gracias al punto de referencia Que son Las copas de los árboles Esto de hecho Es una Se va a estar Por autorescopio Está Frente a un universo Como se dan cuenta Está Bueno Acá está Tuve que Como la estaba recibiendo Tuve que cambiar La posición de la cámara Ahora tengo acá Otro árbol Es diferente Acá estamos En el cielo De la pantalla Entonces está ahí Moviendo la cámara ¿Cómo se que es cierto Que se está moviendo Esa cosa Y no soy yo Moviendo con la cámara Bueno Tal vez le sirva ese árbol Si se dan cuenta Es como si estuviera Acercando ese árbol Los árboles Están en el cielo El árbol Y Tengo que buscar Otro punto de referencia Porque se me está Alejando del árbol Y ese punto de referencia Me encuentro En el cielo mismo Ahorita van a ver Es este Yo sé que Yo sabía que Ese punto de luz Es una estrella Bueno no es una estrella La gente pensaba Como una estrella Es un planeta escúpita Este escúpita Cierto También me sigo moviendo Ahí como un pulso De maraquero Pero ahí va ¿Se fijan? Esto no cambia De posición Respecto al árbol Y aquí ya sí Es la estación Espacial Internacional Si anoche la vimos Estábamos En el Frente Universum Ahí para La conferencia de ayer Y pudimos ver Ya Ahí ya no me pude mover Porque De este punto También había Unos arbustos Y me iba Lo siguiente Que iba a hacer Con el profesor Ejemplos de movimiento Que Vemos de esa naturaleza Aquí Les estoy mostrando Déjenme que ¿Dónde está? Seguro de aquí Lo quito El seguro Ya está ¿Qué es lo que me está Amarcando esto acá? Es la Posición En este instante De la estación Espacial Internacional Aquí estamos El punto azul Somos nosotros En México Y esta Me está marcando La latitud Que es La distancia Desde el Ecuador A este punto Digamos que vertical Bueno aquí está Nueva Zelanda Aquí está en el sur Que sí Que el Ecuador Está por aquí Más o menos Entonces esta es La distancia Del Ecuador Hacia Este punto Y la latitud Es la distancia De El meridiano Cero Meridiano Hacia este punto Se fijan Que está cambiando Esta es la distancia Entre este punto azul Y esta Que se está moviendo Que es la estación Espacial Internacional ¿Cómo se ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo se A cuál distancia Está realmente Bueno Esta es la distancia Lineal Desde la Ciudad de México ¿A qué altura Está Sobre la tierra? Lo podemos saber Si usamos Los datos Que hemos estado Virtiendo A lo largo del curso Y podemos entonces Empezar a estimar ¿Qué le pasa A lo que está Allá adentro? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo está cambiando? Incluso ¿Qué necesito Para ir de aquí Bueno de hecho Más bien de acá De Florida Que es de donde Lanzan algunas naves Que llevan Alimentos Ropa Agua Acá ¿Cómo le hacen? ¿Qué tanto? ¿Qué fuerza necesito Para ir ahí? ¿Cuál es la potencia Que necesito Para llegar allá? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? Bueno Todo eso Los podemos Los podemos Saber Gracias A este desarrollo De la Mecánica De la Cinemática De la dinámica Pero también Debemos tener cuidado En cómo usamos Sus valores Y cómo nos aplicamos A sistemas Vivos A seres vivos Cuando mandamos Algo Allá Sabemos Si está llegando Bien Si está llegando Sano Si están enterando Sus sistemas Si está enterando Su composición Física Si estamos enviando Alimentos Les está pasando algo Si estamos enviando Astronautas Les está pasando algo Si estamos enviando Animales Experimentales Les podrá suceder algo Para poder Conocer todo eso Nos veremos La próxima semana Gracias Gracias Gracias.